Balcón. Vitografía. Por Escher. Comentario del propio autor. El carácter tridimensional de este grupo de casas es una ficción. La bidimensionalidad del papel sobre el que están dibujadas no corre peligro, a menos que tratemos de desabollarlo desde atrás. Pero la abolladura que se eleva en el centro es una ilusión. El papel permanece liso. Todo lo que se logró fue una expansión del centro aumentándolo cuatro veces.